Miles de venezolanos se dieron cita este sábado en Miami para condenar lo que consideran un fraude masivo encabezado por el gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado y pedir el fin de la represión, los encarcelamientos y los asesinatos de opositores y manifestantes en su país. En medio de una ola de calor en el sur de Florida, los venezolanos en el exilio mostraron su apoyo a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado y al que consideran el presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido por Estados Unidos y varios países de la región. Una de las primeras en tomar la palabra fue María Teresa Morín, del Comando con Venezuela, quien recordó a los presos políticos venezolanos, incluso a mis compañeros, dijo, algunos detenidos, otros asilados en la Embajada Argentina en Caracas, que ahora protege Brasil. En Estados Unidos, donde hay unos 750.000 venezolanos, de los cuales el 60% está en el sur de la Florida, según datos oficiales, las convocatorias de apoyo a la oposición se multiplicaron en varias ciudades del país, incluyendo Nueva York. El ambiente en este encuentro en el Bayfront Park, en el centro de Miami, fue una mezcla de frustración, luto, orgullo, euforia y determinación. También hubo varios momentos de oración. A diferencia de otros encuentros de venezolanos, los asistentes pidieron que se apagara la música festiva y se recordara que estamos de luto. Centenares de venezolanos salpicados por activistas cubanos y nicaragüenses aplaudieron las palabras sobre el triunfo electoral, cantaron el himno nacional y otras canciones típicas, lloraron durante un minuto de silencio por los caídos y aplaudieron con vítores las menciones de Machado y González Urrutia. ¡Que la oración cambia el rumbo de las cosas! ¿Y ustedes? ¡Sí!